Último single, El Huracán. Hasta mañana. Quizás no seamos nada más que un barco sin temor, un remo que va de la mar girando en círculos. Me empieza a marear la inercia hacia ningún lugar y quédate en silencio y escucho cómo aguanta el huracán, el huracán, el huracán, tragando todo. No nos queda tiempo para detenerlo y arrasará, arrasará, arrasará el huracán. Aún no comprendes la cuestión. La cuestión no es el que quiere más, si tienes claro cuál es el camino de mala paz. No logro hacer pirar la proa hacia la eternidad. Quédate en silencio y escucho cómo aguanta el huracán, el huracán, el huracán, tragando todo. No nos queda tiempo para detenerlo y arrasará, arrasará el huracán. Años de paciencia y luz se mueren al rotar, la oscuridad y el huracán, avanzará, tragando todo. Olos de una tempestad, revolcando el aire, despertirán lo poco que se tiene en pie. De lo que fuimos, quedate en silencio y escucho cómo aguanta el huracán. No nos queda tiempo para detenerlo y arrasará, arrasará, arrasará. Arrasará el huracán, arrasará el huracán. El huracán. El huracán. Ah, 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 ah Gracias